Hola amigos futboleros, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien. En el video de hoy les traigo un reto de Messi, que tiene un versus con un robot que consiste en meterle gol en una tanda de penaltis. Meterá el gol, le tapará el portero, no lo sabremos hasta que no veamos el video, así que comencemos. Bueno amigos, ya empezamos. Aquí tenemos a Messi. Bueno, nos dice que el arquero es jodido. Aquí va a patear. A ver, veremos si puede el robot contra Messi. ¡Lo tapó! El portero robot tapó este penal a Leo Messi. Así es, hace falta de máquinas, hace falta de robots, hace falta de tecnología. Pues para tapar los penales de este crack. Y aquí vemos que otra vez volvió a tapar este porterazo. Miren cómo lo hace. Lo tiró al palo, al poste. Y pues el balón se va para afuera. Miren con qué potencia lo tiró el balón. Y aquí vamos por el tercero. ¡Tira! ¡Y ni la tecnología, ni un portero robot puede con la magia de Leo Messi! Pues ahí vemos que le encajó tremendo tiro de Messi. ¡Toma! Pues no existe un portero que pueda tapar estos magníficos remates del mejor jugador del mundo. ¿Quién los entiende? ¡Por Dios! El cuarto penal y golazo. ¡Gol! ¡Gol de la pulga! ¡Gol de Messi, señores! Y miren cómo lo celebra. Genial, lo engañó al portero. Lo engañó a esta máquina. Y pues vemos de qué está hecho este extraterrestre. Pues que no es de este mundo. Y lo demuestra aquí. Ni un portero con la máxima tecnología puede atajar los penales de Leo Messi. Y ahí tenemos otro practicando. Y nada. Esto fue en la práctica de este portero robot. Cuando estaban poniendo a prueba. Pues no podían encajarle ni un solo gol. Miren. ¡Ni un solo gol! ¡Nada, nada! ¡Imposible! Ya sabemos que solo Messi. Y pues grandes jugadores como tal vez Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suárez. Pues pueden hacerlo, ¿no? Pero vimos a Messi que lo hizo. Y aquí no sabemos si estos son aficionados, si son futbolistas. Lo que sí sabemos es que no la pueden encajar ni un solo balón al arco. ¡Por Dios! ¡No pueden meterla una! Y nada, señores. Es imposible. Y este fue el reto de Messi, amigos. De verdad espero que les haya gustado. Al final vimos que pues sí pudo golearle a este portero robot. Ya saben que si el video les gustó pueden dejarme una manita arriba. Pueden comentar. Pueden compartir el video. Y lo más importante, suscribirse a este canal dedicado netamente al mundo del fútbol. En este canal tendremos tutoriales, tendremos videos de motivación, tendremos videos como este, videos tops, depende. Y todo un material variado en cuanto a fútbol nos referimos. Así que sin nada más que decir, ¡chao!